La próxima canción es una musica antistaxista que se llama No pasarán, no pasarán, no pasarán. Es increíble que hoy estemos en el siglo puto XXI y hayan nazis, ideologías de extrema derecha y mierda llena de esta cabeza. Es el tiempo que tenemos que parar de una vez por todas, es cambiar, la mierda está pasando en este pico domingo y el cambio va a venir únicamente de nosotros, acciones menos palabras, acciones menos palabras. No pasarán, no pasarán, no pasarán. ¡Ay, alay! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La próxima canción es un tema que hizo nuestro baterista Para que no piensen que los bateristas no pueden hacer nada más que sentarse ahí atrás Y hablar mierda La próxima canción es un tema que hizo nuestro baterista La próxima canción es un tema que hizo nuestro baterista La próxima canción es un tema que hizo nuestro baterista La próxima canción es un tema que hizo nuestro baterista La próxima canción se llama Igualdad No hay lugar para actitudes machistas, para actitudes estúpidas de hombres contra mujeres especialmente a esta altura La próxima canción es un tema que hizo nuestro baterista acto de actitud machista idiota, fuck off. Traktor a mujeres, igualdad. Especialmente nosotros, en la escena alternativa, tenemos que establecer un ejemplo, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, de nuestros amigos, de nuestras familias, de nuestras familias, tenemos que asegurarnos de que la igualdad es entre nosotros y luego podemos tratar de llevarlo al mundo exterior, igualdad para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, gracias. Este es el último tema. Tenemos allí un stall con bucles de anarquismo, política, liberación animal, igualdad, un montón de tópicos y es gratis. Así que, por favor, agarren lo que quieran, lean, usen esto, usen el cerebro, usen. Es más importante a veces que esta puta mierda. ¡Más una vez, gracias a todos, a las bandas, Gabi, Christian. Amanhã tenemos otro concerto, pero de tarde tenemos un bazar vegano. No importa si tú eres vegetariano, vegano o simpatizante. Lo importante es siempre apoyar a todos los otros. No me recuerdo, no veo, pero con certeza ustedes saben. ¡Gracias! 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 ¡Sanquí! 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 ¡Leon Foods! ¡Sanquí! ¡Nos! ¡Sanquí! ¡Allí duro que el niño ¡Sanquí! ¡F efforts! ¡F efforts! ¡F strong! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!